Gracias por seguir con nosotros en la reunión informativa previa a la audiencia pública ambiental sobre el trámite de licenciamiento ambiental a la empresa FG Mining Group Corporation para la explotación minera en el río Bugalagrande. Estuvieron presentes los alcaldes de Andalucía y Bugalagrande. El proyecto minero que busca realizar explotación en las aguas del río Bugalagrande ha causado inquietud en la Administración Municipal de Andalucía y Bugalagrande. ¿De dónde surge la propuesta? Surge de la Administración de Andalucía, donde pidieron una audiencia pública, donde tanto el municipio de Bugalagrande como el municipio de Andalucía nos hemos propuesto como parte dentro del otorgamiento de la licencia ambiental. ¿Por qué hay tanta inquietud por parte de la comunidad? Porque realmente el río Bugalagrande ha sido intervenido en varias ocasiones sin ningún acompañamiento muy claro referente al mal uso que se le ha dado de la explotación de las arenas y de las gravas del mismo. Tenemos experiencias no muy gratas y esto ha creado en la comunidad y en las administraciones una inquietud muy fuerte y esperamos que en la audiencia pública se nos puedan resolver todos nuestros interrogantes y la oposición que vamos a hacer para que dicha licencia no sea otorgada. La socialización fue fruto de la petición del Consejo Municipal de Andalucía para que la empresa informara a los entes territoriales y a la comunidad en general sobre la investigación realizada por la empresa minera y sus garantías de no generar un impacto ambiental irreversible en el río Bugalagrande. En compañía con el Consejo, que siempre hemos estado muy unidos, hemos venido, inclusive fuimos los que pedimos que nos vinieran y socializaran el proyecto. El proyecto, pues lógicamente, con lo que hemos escuchado y todo, pues estamos en contra de este proyecto porque es que realmente venimos de un proyecto, de un embalse para el río Bugalagrande y ahorita nos llegan con otro proyecto. Estamos viendo que día a día la explotación del río, que es una riqueza, eso es lo que quieren, coger todas estas empresas, de venir y destruirnos el río. Entonces, lógicamente que el proceso de nosotros es en contra de este proyecto que se está realizando y que nos están socializando hoy. Iniciará una nueva audiencia el 17 de mayo, ¿qué se espera encontrar aquel día? Bueno, nos espera en esa audiencia, ojalá toda la comunidad esté y nos acompañen en esa reunión y mostrándose ese punto negativo que no queremos la empresa aquí en nuestro municipio de Andalucía. El próximo 17 de mayo se realizará otra audiencia pública ambiental donde la empresa plantee las soluciones que encontraron ante las inquietudes que fueron expuestas en la socialización realizada el día de hoy. ¡Gracias!